Música Que en la vida son momentos Puedes llenarte el bolsillo De risas y de motivos Tienes que hacer una cena Como aquellos fantasmas Que adormecen tus ganas Y brujales una estrella Que se duerman tranquilos Que se vuelvan amigos Puedes encontrar un beso A la orilla del silencio Puedes encontrar tu esencia Sin perderte en tanta ausencia No te pierdas al andar No te enredes al pensar No desaparezcas de este mundo Sin saber amar Todo tiene su matiz Solo tienes que vivir Dando pinceladas Y el paisaje se abrirá ante ti Dando pinceladas Y el paisaje se abrirá ante ti Música 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 Tienes que escribir historias Que se plasmen al fuego Que se plasmen al fuego De tus manos ardiendo Tienes que abrir una fosa Para tus frustraciones Para tus frustraciones Y para las traiciones Puedes usar las cenizas Para dibujar sonrisas Música Puedes convertir el llanto En agua viva y en canto Música Música No te pierdas al andar No te enredes al pensar No desaparezcas de este mundo Sin saber amar Todo tiene su matiz Solo tienes que vivir Dando pinceladas Y el paisaje se abrirá ante ti Música Dando pinceladas Y el paisaje se abrirá ante ti Dando pinceladas 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 Gracias.